Pero perfectamente para ello, o sea la canción dice Lita Peso Me dieron sentimientos Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalis Hoy vamos a escuchar la nueva canción que ha sacado Lita Peso Siempre tú Este es el video oficial, vamos a verlo Yo sé que están siempre conmigo Que me acompañan, que tengo amigos Que saben bien lo que me cuesta tocar un sueño Que me sostienen en cada empeño Me encantó esta parte como la está cantando Siento que ella ya tiene un estilo propio Siento cuando empezó a cantar dije Esta es una canción que le va a quedar perfecta a Lita Me gusta mucho que ella le pone sentimiento a todo lo que está interpretando Y creo, por lo que estoy escuchando, que esta es una canción para sus fans Para todos los que la seguimos Así que vamos a seguir escuchando a ver qué más nos va a traer Pero desde ya les puedo decir que me encanta Como la claridad que hay en su voz Vamos a seguir viendo Sé que ahí están Que son mi abrigo Que me dan fuerzas Que tengo amigos Que me llevan a lo más alto Como al gaviota Que vuela libre Wow Que no se compra Yo sé que siempre tú Estuviste en mis horas bajas En mi desconsuelo En mi soledad Yo sé que siempre estás conmigo No importa dónde Un amor que no se esconde Increíble, increíble Dijeron, vamos a poner todas las características Que tiene la voz de Lita en una canción Que le va a gustar mucho al público Y esto es lo que han hecho Creo que es muy especial Tanto por el sentimiento que tiene la canción Como la temática que ella le está dando Que es para su gente Para los que la apoyamos Los que nos gusta su música Como también puedes darle de pronto Otro tipo de sentido Está muy clara su voz Suena muy brillante Ya la quiero escuchar en vivo Me encanta cómo está Sigamos viendo Tanto incondicional Yo sé que siempre tú Estuviste en mis horas bajas En cada injusticia En mi soledad Yo sé que siempre estás conmigo No importa dónde Un amor que no se esconde Que esté muy bien Que esté verdad Yo sé de más Que siempre estuviste tú La vida es Uy, no Como un teatro Qué increíble O sea, no puedo creer Me parece que está perfecta para ella Hay muchas cosas que están pasando Me gusta que la canción Tiene partes bajas Que le quedan muy bien a ella Partes altas Que es cuando viene el coro Pero llegan a cierto rango alto Tiene como muchas variaciones Y también Si se ponen a ver Tiene hasta falsetes Creo que está muy bien hecha Muy bien escrita Pero perfectamente para ella O sea, la canción dice Lita Peso donde la veas Y digo esto Es porque muchas veces Hay artistas que sacan canciones nuevas Que de pronto No conecta mucho con la audiencia Y esto es porque de pronto Están tratando algo diferente O porque Sencillamente no es una canción Que está buena Pero creo que esta canción Está perfectamente hecha Para Lita Y para el público Sigamos escuchando Que a veces cuesta Interpretarlo Pero ustedes me llevaron Cual gaviota Que vuela libre Que no se compró Yo sé que siempre tú Estuviste en mis corazones La semilla es un suelo En mi soledad Yo sé que siempre está conmigo No importa dónde Un amor que no se esconde Que siento inconstitucional Yo sé que siempre está conmigo Yo sé que siempre está conmigo Yo sé que siempre está conmigo No importa dónde Un amor que no se esconde Que siento muy bien Que esté verdad Yo sé que siempre está conmigo Yo sé que siempre estuviste tú Yo sé muy bien que estás junto a mí Perú ¡Wow! ¡Qué increíble! Me dieron sentimientos Ahora a la final dice Que siempre estuvo ahí Perú ¡Wow! ¡Qué fuerte! Como un artista Le da las gracias A su país completo Por todo el apoyo Que ha tenido durante los años A ella no le ha tocado fácil Y creo que es un artista Que me encanta Que es una gran persona Que siempre que tú le escribes Trata al menos de responderte Y creo que esto habla mucho de ella Siento que tiene los pies sobre la tierra Muy bien puestos Y creo que está enfocada En su talento Pero en llevárselo a la gente De otra manera De una manera muy bonita Con mucho amor Y esto es lo que me gusta mucho de Lita Que siempre es muy noble Y que siempre está cantando Pues con su corazón Esta canción Bueno, siento que es para sus fans Por todo lo que mostró Y pues para Perú obviamente Pero también sé que hay muchos fans de Lita Alrededor del mundo Ahora hay gente hasta en Indonesia Que me escribe Porque han visto reacciones Y les gusta Lita Así que es muy grato Poder ver Como un artista Va creciendo Sobre todo Alguien como Lita Así que Chicos Gracias por sus recomendaciones Gracias a Teresa Quien ha estado muy pendiente Enviándome todos estos videos De Lita Pero les pido que vayan a los comentarios Y me dejen saber Cuál debería ser Mi próxima reacción No olviden irse a suscribir a mi canal Ir a seguir apoyando a Lita Denle click en la campanita Para que no se pierdan ningún video Y nos vemos en la próxima Chao, chao